Tras Noche Pop 115 Es el bloque de Manuel Acuña Manuel estás ahí Tras Noche Pop Hoy especial paranormal, numeral tiembla pop Antes de los espejos, es como es el programa Manuel Vos estuviste acá muchas veces Y pronto, la semana que viene no, la otra Vas a estar en el estudio, después te confirmo que día Lo digo también para la gente que quiera venir Al estudio de pop, a la puerta de la radio Porque Manuel convoca muchísimo La última vez que vino 200 personas, sin exagerar Ni un centímetro, coparon la puerta de pop Y fue tipo 3 de la mañana, Manuel La última vez fue tremendo Bueno, gracias a tu generosidad, Héctor Por favor, vos sos aquí quien Conduce todo con tanta destreza Yo soy un hombre agradecido A vos, a tu persona, no me canso de decirlo Que además, te admiro Bueno, gracias Manuel Dos cosas que tienen que ver con un programa en vivo Que se va desarrollando en tiempo real Y sin red, que es lo que a nosotros nos gusta Primera, la foto del hijo de Nazarena Vélez Ya la tiene Merigo El tema es este, como es un menor de edad A ver, dos cosas tengo que... Lo pienso en voz alta Primero, yo no la voy a postear desde las redes sociales de la radio Pero está en tu cuenta de Twitter Que en realidad la tuiteó un oyente Y nos arroba a todos Bueno, la retuiteamos La foto igual está pública Porque ya la subió en algún momento La propia madre del chico, ¿no? Quiero decir, Nazarena la subió Por eso la foto puede replicarse ¿Bien? Por un lado, la foto donde se ve al nene Volá, no te quiero decir volando Está suspendido en el aire Como si alguien lo sostuviera Sí, en realidad la sensación es como si alguien Lo hubiera agarrado ¿Vieron como cuando se agarran a los gatitos De la parte del pellejito del gato de arriba Y lo sostiene en el aire? Esa es la sensación Daría la sensación como que alguien Estuviera agarrando la remera del nene Pero no se lo ve O sea, lo que ves es al nene pendiendo en el aire Ahí está la foto La retuiteo desde mi cuenta ArrobaHectorLocutor Mirá, lo mandó Ezequiel, un oyente Yo estoy retuiteando la foto Primero, cosa que pasa en vivo Y me imagino, Manuel Que un padre que muere Cuando, en este caso, en condiciones de suicidio Seguro su espíritu quiere estar cerca de sus hijos, ¿no? Absolutamente Más si es un chico chiquito Absolutamente Va a querer estar allí Ojo que hasta pueden transformarse Porque los espíritus, vos sabés que Más allá de que no están en este tiempo Sí poseen un tiempo Eso un día lo vamos a hablar Bien Pueden transformarse en espíritus celosos Cuidado con eso Bien Antes de meternos con los espejos Te decía, Manuel Y quiero también aprovecharte Tu conocimiento Más allá de la columna De la trasnoche Tu propio conocimiento de religión Porque no nos olvidemos Que Acuña Es exorcista Es demonólogo Obispo luterano Carismático En la religión judía Manuel, y vos lo debés saber Se contempla esto de Ir a despedir al muerto Al espíritu del muerto Con nosotros Forma parte de nuestro equipo Luciano Lucho Safdie Que está en el estudio Pop Yo le dije que se quedara Porque me comentó algo Fuera del aire Que dije, no, para Charlémoslo Y charlémoslo con Manuel Que sabe Lucho, podés saludar a Manuel También, te escucha Buenas noches, Manuel Mucho gusto Un gusto muy grande Un honor estar hablando contigo Lucho, por favor Contanos lo que nos decías Fuera del aire, Lucho No, porque estaban hablando De la relación de los espejos Con los espíritus Y yo me acordé Que, bueno En la tradición judía Cuando una persona fallece La familia hace lo que se llama La shiva Que viene el número 7 Que son 7 días Donde La familia está en la casa La gente la va a saludar Se sientan en sillas bajas Entre otras cosas Y entre otras cosas Lo que se hace Durante esa semana Se tapan todos los espejos De la casa Manuel, esto Es como una especie De despedida ¿Por dónde viene Esa tradición? Esa tradición llega Exactamente La shiva Que es el periodo De luto de 7 días Que está muy en lo cierto Nuestro hermano querido Se dice que ahí En ese momento Si los espejos No están cubiertos Sector El espíritu del difunto Puede quedar atrapado En alguno De los espejos De la casa Siendo incapaz De pasar A la otra vida Esto es lo que Nos indica Desde la tradición La religión judía Así como También lo que se hace Se destruyen Los zapatos Dentro de quien respeta Digamos Ortodoxamente La tradición Los zapatos El calzado Es lo primero Que hay que destruir Que no se puede regalar Ni nada Sino que Hay que romperlo Y tirarlo Exactamente Y además Esto también se refleja En todos esos días ¿Por qué? En siete días Porque el alma del difunto Puede visitar Los sitios Por los que pasó en vida ¿Verdad? Entonces Sobre todo La casa donde habitó Y de ahí Que se tapen los espejos Para que a su paso Por la casa El alma No quede atrapada En ninguno de ellos Perfecto Ese era el aporte Que quería hacer Manuel Gracias Un aporte importantísimo En la Yivá Es ese periodo de luto Que tan encarecidamente Llevan Adelante Las familias De nuestros hermanos mayores Del pueblo judío Bueno Gracias Manuel También por ayudarnos Con tu conocimiento El aporte de Luciano Safdie La mirada Desde la tradición judía Que también suma Porque de alguna forma Está todo relacionado Todo relacionado Por Twitter Alguien me comenta algo Que voy a preservar La identidad Pero también lo vuelco Tiene que ver con La ropa de los muertos La ropa de los muertos ¿Cómo tomarías vos? A vos que estás Escuchando la radio Te pregunto ¿Cómo tomarías Si te regalan La ropa de un difunto? Te dicen No sé Esta es la ropa De mi padre Falleció Usala Está casi sin uso Es ropa de él O de mi madre La ropa de los muertos A ver Manuel Te pregunto a vos La ropa Queda con Energía impregnada Digo Utilizar la ropa De un fallecido ¿Puede ser negativo? Bueno Muy interesante Ya mismo te lo respondo Fijate vos Yo vivo en una parroquia ¿No es cierto? Sí Aquí en el primer piso De la parroquia Está la casita Donde yo habito En la planta baja Está toda la parroquia Las salas parroquiales Y el saloncito Que ocupa Los lugares de donaciones Aquí vienen muchas cosas donadas De gente que ha fallecido ¿Verdad? Claro Muchas ropas entre ellos Bueno No lo indica la religión No lo indica la fe De ninguna manera Pero sí lo indica El estudio como exorcista Y además Como demonólogo Lo indica Desde una tradición También se puede decir De los que practicamos esto Dejar ¿Qué hacemos con la ropa? La dejamos 24 horas al rocío Ajá ¿Para qué? Para que se libere De todo lo que esté impregnado allí Bien Entonces después recién de eso Tomando esas precauciones Para que se libere todo Y siempre como acá Hay un ambiente de oración permanente Y para nosotros los cristianos Bueno Todo el terreno es sagrado Entonces recién entonces Se lleva para donar No se dona inmediatamente Un familiar mío Que no voy a contar Si quieren que se queden tranquilos todos En algún momento A mí me contó A ver ¿Cómo hago para contar la historia? Sin dar detalles Por si está escuchando Bueno Le pasó una tragedia en esa vida En su vida A este familiar Y en un momento me contó Que después de esa tragedia Que vivió toda la familia En su departamento Tenían un perchero En un rincón del departamento Y claramente en el perchero A veces había colgada Una cartera Un bolso Y ropa Parece que habían dejado La ropa de una persona Que había fallecido Que estaba todavía en la casa Y estaba colgada en ese perchero Y esta persona que Me contó esto en primera persona Como No tengo por qué no creerle Me dijo que Una noche Caminando por el pasillo De su departamento Cuando va para el baño Para la cocina A tomar algo Siente Percibe Que había alguien Detrás de él Se da vuelta Y ve Como ese sobre todo Que siempre estaba Colgado en el perchero Estaba puesto Voy a decir algo Que va a parecer gracioso Pero como si lo estuviera Como si lo tuviera puesto El hombre invisible El sobre todo Con la forma humana Sobre alguien Que no estaba Sobre una entidad Transparente El sobre todo Lo estaba Puesto Como si lo tuviera Puesto una persona Y cuando Este familiar Se da vuelta Y mira El sobre todo Cae al piso Me lo contó En primera persona Manuel Y hay que creerle Porque sabés Es así Es decir No solamente Puede haber Esa energía Respecto a una ropa Sino también Un objeto Es decir Los objetos De las personas Fallecidas Sus objetos De creencias Incluso Cuando estudiamos ¿Te acuerdas Las formas De comunicación Dentro de la casa De lo que podía ser Una presencia Objetos que aparecen Que eran de esa persona Fallecida Y aparecen en algún lugar Claro Claro Ahí también tenemos Un hecho relacionado Directamente Con la energía De la persona fallecida Y algo material O sea La influencia Hoy podemos decir De un espíritu Está sobre lo material O sobre los elementos Electrónicos ¿Sí? Claro Claro Que queda ahí La supervivencia Del alma Es una realidad Está probada Numeral tiembla pop Todos los que estén Escuchando Por favor Háganlo saber Con un tweet Numeral tiembla pop Y de paso Pueden también dejar Su consulta Para Cunha Numeral tiembla pop Numeral tiembla pop Judy Nos escucha Nos escribe Dice Yo aún no destapo El espejo Que usó mi papá Para afeitarse Por última vez Todo está tal cual Lo dejó Y me parece un buen pie Manuel Para que nos metamos Ya en el tema De los espejos Encantadísimo Bueno vos sabés que Algunos dicen Que los espejos Reflejan entonces La sombra del alma Como te decía antes ¿No? Esto es decir Puede Pudiendo mostrar De esta manera La naturaleza verdadera De la persona Que es reflejada De aquí brota Una leyenda Y veo también La sabrá muy bien Y la vemos En las películas Y demás Drácula no se refleja En el espejo ¿Verdad? Porque no tiene alma Ajá Entonces la ausencia Del reflejo Muestra La verdadera naturaleza De ahí Por un lado Eso que es extremo En el caso Del tema Del vampirismo Y por el otro lado Es una de las herramientas Más utilizadas Por los adivinos El espejo El cuento Que comentaste El otro día Respecto a la relación Con el futuro Es clarísimo Porque el primer espejo Que se utilizó Fue el agua Héctor Ah claro Y allí Nostradamus Que hace Revela futuro Ajá O sea También La tinta La sangre Y otros líquidos Oscuros Fueron utilizados Por ejemplo Por los egipcios Pero ya En el medio evo Los adeptos A las ciencias ocultas Usaron espejos Cuencos de agua Piedras pulidas Y cristales Nostradamus Por ejemplo Utilizaba un cuenco de agua Sobre un trípode de bronce El interior de la taza Estaba Estaba Se sabía pintado de negro Y él Tocaba el agua Con una varilla Para mirar luego la taza Y tener Hasta tres visiones En una misma En un mismo momento Y así hizo Lo que conocemos nosotros Como esas 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 tremendas profecías De Nostradamus Bueno El espejo también En todas las películas de terror Está la misma escena La persona que se va a lavar la cara Levanta la vista Y en el espejo ve Que tiene la cara destrozada Muchos han soñado Con esta pesadilla recurrente De ir al baño Al espejo Mirarse Y verse O otra cara O la cara destrozada Que se le salen los dientes El espejo está siempre Mira Incluso entre los serbocroatas Héctor Vero Algunos de ellos Que son Sobre esto el tema De los espejos Los serbocroatas Son muy particulares Voy a dar un detalle A ver El espejo Es enterrado Con el muerto Ay, ay, ay Para evitar Que el espíritu Deambule Y protegerlo De otros espíritus malos Entonces Hasta se entierra Al muerto Con el espejo Bueno Vos decías al principio Lo del espejo Que se rompe Si tiene Si trae siete años De desgracia Y demás ¿No es cierto? Sí Bueno ¿Por qué se dice Siete años de desgracia? Porque costaba Prácticamente siete años Hacer un espejo Nosotros hace muy poco Que podemos vernos claramente El rostro ¿Eh? Claro Bueno Uno no toma dimensión ¿No? Pero es cierto En la historia del hombre Es algo nuevo Relativamente Desde los últimos años Claro Antes se usaban los metales Exacto Y por eso también En el tema de los metales Y las tazas Y bueno Metales Y también piedras Vero John Dee El mago de la reina Isabel I De Inglaterra Utilizaba Una piedra En forma De cristal En forma de huevo Y un espejo De obsidiana negra Y en la actualidad Ese elemento De magia Para ver el futuro Basado en un espejo Se encuentra En el museo británico De Londres ¿Qué pasa con El espejo Y la superstición También ¿No? Se te rompe un espejo Ligado a la mala suerte ¿Esto tiene alguna relación? Se decía eso Porque conseguir un espejo Era muy caro Y se tardaba Como decimos Mucho tiempo En hacerlo ¿Pero vos sabés Que también existen Contra hechizos Para eso? ¿Contra hechizos? Sí Ajá Porque por ejemplo Para aquellos que dicen Uy Es una desgracia tremenda Que se haya roto el espejo Se crearon Hechizos Que rompan esas desgracias Se llaman Contra hechizos Mirá Mirá Y con la gente Que asegura Como la historia Que relatábamos el lunes Del viejo Que salía del espejo Que en el espejo Ve reflejadas Cosas que no están En la realidad En medio de la noche En la habitación Cosas que dicen Que no es recomendable Que haya un espejo Tan grande Que tome Que refleje la cama Mucha gente Se ha despertado En medio de la noche Y ve algo En el espejo Yo el año pasado Conté el testimonio De un oyente de pop Que afirmó Como en medio de la noche En una casa Que se había mudado Que era una casa Vieja Reciclada Nueva Se levantaba Se despertaba Sobresaltaba En medio de la madrugada Y veía en el espejo La figura La silueta De un hombre Ahorcado Encima de la cama De él Y que cuando averiguó Efectivamente En esa casa En el lugar Donde ahora Existía una luz Dicroica Antes había una araña Y en esa araña Se había ahorcado Un hombre Como si el reflejo Del espejo Fuera una foto En este caso Del pasado ¿No Manuel? Absolutamente Vos fíjate esto Héctor Hay quienes Dicen Que se puede robar El alma En un espejo Es fuerte A ver En un espejo En la habitación En una habitación Que está oscura Es muy peligroso Dicen algunos Mirarse al espejo Directamente ¿Por qué Héctor? Porque Se puede abrir Un portal Desde el espejo También Ojo con esto Porque Yo no voy a comentar Los estilos De brujería Pero hay brujerías Negativas Con espejos Y hay Contrahechizos Con espejos También Es decir El peligro ¿Cuál es? Que el uso El uso del espejo En la noche Mirarte al espejo Así En la habitación Oscura Hace que se refleje Del otro lado Entidades Que habitan O habitaron El hogar Habitan O habitaron El hogar Y que de repente Desde allí También te están viendo A vos Es decir Vos los empezás A conocer Pero entonces Ya también Te ubican Claro Es como Un túnel De Una autovía De doble mano Vos ves para allí Y de allí Te miran para acá Exactamente Y no olvidemos Que muchas De esas entidades Héctor No son positivas Hagamos una cosa Manuel Sí señor Te propongo algo Sí Ponemos un punto seguido En la próxima hora Apenas yo termine De contar la historia Vuelvo al aire Con vos Alrededor de la Cuando le quede Media hora A este programa Volvemos a salir al aire Con vos Y desarrollamos Con tranquilidad La columna Sobre estas Artes oscuras Con los espejos ¿Qué te parece? Artes oscuras Con los espejos Y voy a enseñar Cómo romper Una brujería Con un espejo Cómo romper Una brujería Con un espejo Acuña en vivo En un rato Y tengo muchas consultas Tenemos muchas consultas De la gente para vos Manuel Para servirte Héctor A vos y a los amigos Un abrazo Hasta luego Chau Ahí está Acuña Dame este audio Mauro nada más Pasó en España Marta Una chica A la que Algunos médicos Decían que tenía esquizofrenia Que estaba loca Un sacerdote La vio y dijo No, esta mujer Está poseída Desarrollaron Un exorcismo Hay 20 segundos No sé cuánto dura el audio Es muy corto 20 segundos Lo que autorizó La familia a publicar Que compartimos con vos El exorcismo A Marta Escucha Un tercer de Risa Es impactante No es ficción Es realidad Exorcismo real Te lo voy a pedir Escuchalo de nuevo Pero escuchalo atento Un tercer de Risa 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 Bueno Un audio que no tiene Una conclusión Es simplemente creer O no Creer que estaba loca Y el exorcismo Fue en vano Porque en realidad No tenía ningún espíritu Ningún demonio Les propongo algo Te propongo algo Vero Dale Prepará La historia El palacio de los bichos Villa del parque Correcto Prepará a Gonzalo Roldán Ale Ya hace contacto con él Tenemos mucho material Muchísimo material Yo te voy a contar La historia del perro herido Lo que viene Como decían en fútbol de primera Lo que viene Lo que viene Lo que viene Es Gonzalo Roldán Y las historias paranormales De la casa De Esperando la carroza Lo que viene Es Verónica Merigo Contándote en primera persona La historia real De El palacio de los bichos También venís vos Con tu propia historia En el directo de Pop Te invito a mandar La palabra Vivo Un espacio Titula tu historia Y mandanos Whatsapp 116405 115 Te llamamos Y en vivo Contás tu historia Vivo Espacio El título de tu historia Al 116405 115 Te invito a tuitear Numeral Tiembla Pop Ya somos trending topic nacional En el puesto 40 Vamos Loco Tenemos que ser Quinto Cuarto Numeral Tiembla Pop A tuitear todo el mundo A despertarse Loco Numeral Tiembla Pop ¿Sabes que hace muchos años Cuando yo tenía 12 años Más o menos Hoy tengo 29 Yo había levantado unas monedas En una esquina De una macumba Que habían hecho Había vino Copas Velas Un montón de cosas Después Unos par de días después Sabía que me estaba durmiendo Me apareció una sombra En la pieza Una sombra alta Con una galera Era toda una sombra negra Con un perro blanco Tiene unos dientes enormes Y los ojos rojos Me agarró un susto bárbaro Quedé paralizado Hasta el otro día A las 11 de la mañana Que vino mi abuela A abrirme la puerta Para que me despierte Bueno ¿Vos sabés que Ese mismo día de la tarde Me fui a la casa De mi mamá Que vive A unos kilómetros De acá de mi casa Le conté lo que me había pasado Me dijo Mirá Me dice Ella me interrumpe En un momento Cuando le empiezo A describir la sombra Me interrumpe Me dice Mirá ¿Vos sabés que Hace una semana atrás A mí me apareció La misma sombra Con una galera Así, así, así Es, ¿no? Sí, sí Le digo Bueno Me apareció en la puerta De acá De la pieza Cuando yo estaba durmiendo Y me dice Como yo no le digo La miré para otro lado Dio la vuelta a la cama Me señaló Y dice que le dijo Voy a ir por tu hijo Empezamos a dormir En el caso de un amigo A ver películas Como siempre Veamos películas de terror Cuando nos despertamos En la madrugada Los dos Al mismo tiempo Y sobresaltados Nos miramos el brazo Él es izquierdo Y yo al derecho Los dos brazos Rajuñados No entendemos por qué Pero, bueno Nos cagamos todos y Cosas paranormales, Héctor Ocurren sobre la ruta 23 De la provincia de Río Negro Donde se te aparece En el medio de la noche Un millón de luces Acompañándote en el auto Tenés un pueblo Cada 100 kilómetros Y en más de una oportunidad Se te para cualquier vehículo Y te digo Cualquier vehículo Se te para Y no sabes Por qué es Muchos lo relacionan Con que está El Gualicho Y la Salamanca Con historias así No te dormís seguro Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal Trasnoche Pop 101.5 Bienvenidos a los que se suman ahora Estamos haciendo la Trasnoche Pop Hoy especial paranormal Numeral Tiembla Pop Numeral Tiembla Pop Usamos como hashtag Si querés Numeral Tiembla Pop Desde el lugar de la Argentina Donde estés Reportate Da tu presente Contanos que estás ahí Numeral Tiembla Pop Bueno, a ver Lo que viene ahora Tiene una parte Graciosa Y una parte paranormal Si yo te digo Esperando la Carrosa ¿Viste la película Esperando la Carrosa? Sí, claro Clásico del cine argentino Dirigida por Doria Seguro que escuchando Esta cortina musical Te lleva directamente Sí Una película costumbrista Argentina Graciosa Betiana Blum Brandoni Tenuta Julio de Gracia China Sorrilla Gazaya En la piel de Mamacora Una película que todos vimos Y con la que todos nos reímos Pero esa película Se grabó Se filmó En una casa Que está en Versalles Y que aparentemente Tiene una historia Paranormal Gonzalo Roldán Es Cineasta Muchos lo conocen Porque Popularmente Se hizo conocido Por haber filmado Películas Con actores Reconocidos De la talla De Darín Esbaraglia Mezcladas con Vecinos del barrio De Palermo Donde él Tenía o tiene Un videoclub Ahora le voy a preguntar No sé En el presente Es el chico Que se tatuó a Darín Le salió por todos los medios Que siempre persigue Una causa noble Que es ayudar a la gente De los comedores Pero además Cumple con su misión La de hacer cine Y ahora está Filmando un documental Sobre las películas argentinas Y en este caso Eligió Esperando la carroza Fue hasta la casa Donde se filmó La casa está igual Fue restaurada Hace unos años Estaba destruida La restauraron Para que esté igual Al momento de la película Y la casa Tiene historias paranormales Gonzalo Roldán Está con nosotros En el teléfono Hola Gonzalo ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches Acá te escuchamos Con Verónica Merigo Hola Gonzalo Hola Gonzalo Buenas noches Bueno te comento Héctor Lo primero Que hoy filmamos 6 horas de material Y se borró todo Bueno Lo primero que te voy a decir Es eso Para arrancar La tarjeta de memoria Para arrancar nomás Día terrible Porque filmamos Con una persona En el elenco Y la verdad No sabemos Que es lo que está pasando Es terrible la historia A ver Vamos por parte La casa ¿Dónde está ubicada Físicamente la casa De la película Esperándola acá Rosa? La casa está en el barrio De Versalles Donde se filmó Toda la película Es una casa Tiene más de 90 años De construcción La hizo la persona Que vino Que ahora te voy a hablar Quién es Está en la calle Echinagucía Al 1200 Echinagucía Al 1200 Versalles Ciudad de Buenos Aires Como vos decís Gonzalo No solamente se filmó Se filmaron las escenas En la casa Sino En frente Donde se acuerdan La escena Donde Gazaya Se asoma del balcón Como Momacora Y creo que se le cae algo Lo putean Después La escena De la casa Donde vivía Betiana Bloom También está todo En el mismo barrio Está todo Está todo ahí Porque es una película Que a pesar de que Es un clásico Y que es reconocida Por todo el mundo Es una película De bajo presupuesto Donde actúan Los vecinos Del barrio Y No sé si se acuerdan En Lo que es El velorio De la húngara Está la señora En cuestión A ver Participa En la película Pará En la película Hay una parte Donde todos buscan A Mamacora Creen haberla encontrado Reconocen un cadáver Que no era Y hacen el velatorio Dentro de la primera pieza La primera habitación Entrando a la casa La primera a la izquierda Ahí la velaron Exactamente Eso es la ficción Sí, sí Exactamente Pero en la realidad ¿Qué es lo que pasó? No te entendí ¿Quién es la húngara En la realidad? Te cuento Mirá Lo que yo estuve investigando Los vecinos están medio reticentes A hablar de eso Yo lo iba a hacer en el documental Y me lo prohibieron Si no, no nos dan su testimonio La dueña de la casa Se llama Flavia Yo tuve la oportunidad De hablar con ella De entrar Estuvimos filmando ahí Me contó De récord obviamente No me deja Digamos Que lo pongan en el documental La historia es Que una Una familia húngara Se vino Acá a Buenos Aires Hace muchos años Ahí había un baldío Donde está la casa ahora Y la construyó el marido Y tenían dos hijos Bueno Lo terminaron de construir Y comenzaron a vivir Vida normal Ellos Adoptaron costumbres argentinas De salir No sé Sacar la silla a la puerta A tomar mate Viste Se usaba mucho eso Bueno Los vecinos también Compartían charlas Y los veían A los tres ahí sentados Era Ella el marido Y un hijo Tenía nueve años Bueno Pasaron los años Y la señora Comenzó a salir sola A la calle O sea Con la silla Ponía tres sillas Pero salía ella sola Eso Llamaba la atención De la gente Pero bueno Nadie preguntaba Ella acusaba Que no Que no estaban Que habían salido Que los estaba esperando Etcétera La cosa es que Jamás aparecieron El padre Y el hijo Nadie sabe por qué Bueno Ya empiezan A ocurrir Cosas extrañas ¿No? Eso es extraño Muere esta persona La señora Luego de la filmación De la película ¿No? En la película Hubo muchos Muchas cosas Bueno Obviamente Que yo me enteré Estaban contando Porque estoy recaudando Información para el documental Una de ellas Es que Antonio Gazalla Tiene muy pocas escenas Dentro de la casa De Chen Agusia Pregúntense por qué Él sabía de todo esto Sabe Pueden preguntarle Fíjense que Gazalla Lo único que hace Es entrar al final A la casa Sí Es verdad Todo se desarrolla El personaje de Mamacora Afuera de la casa Enfrente Y él pidió Espresamente Que no lo maquillen Dentro de la casa Por eso hay que Dar una casa Enfrente también Para maquillarlo Bueno A ver A ver si el dato está O si no lo averiguaremos Para la próxima Gonzalo ¿Cómo llega Doria A elegir esa Como la casa Esperando la carroza Doria también fallecido El director de la película ¿Por qué fue esa Y no otra la casa? Él se enamoró De esa casa Ella La dueña de la casa Buscaba locaciones Porque era amiga De la productora De la película Esto es lo que me cuenta Flavia ¿No? La dueña Ella misma Estaba en busca De las locaciones Y tiene una reunión Con Doria Y Doria Se quedó enamorada De la casa Y elige la casa De ella Para no saber Qué es lo que pasó Que no era para la película Se juntaron ahí Para charlar Sobre la película Y Doria Elige esa casa Hay una realidad Hay una realidad También Que muchos conocen Y es que Muchos de los diálogos De la película Fueron improvisados Si bueno Si pueden entrar a Youtube Hay materiales extra Escenas eliminadas Y fíjense Hay una escena Con China Zorrilla Y un loro Que es un plano Que es un primer plano Hacia la China Zorrilla Donde ella tiene que decir Su parlamento Y el loro No la deja Esa escena No se pudo hacer Y es más No está dentro De la película No, no quedó Fueron 5 minutos 5 minutos Es el loro Estaba en la casa Y no era parte De la película Lo vieron Dicen que lindo el loro Y lo pusieron El loro era de la casa Yo voy a contar algo Que Para los vecinos De Versalles Es Para algunos Un rumor Para otros Una realidad Y lo voy a contar Sin dar La fuente Y les pido disculpas La verdad que yo no soy Pero este espectáculo Ni me interesa Hacerme El misterioso Solamente digo Respeto a la persona Que me lo contó Que vive en esa cuadra Y lo voy a contar yo A ver si Gonzalo Te lo contaron a vos también A ver Parece que Todas las personas Que participaron De Esperando la Carrosa A medida que fueron falleciendo En algún momento El recorrido De su alma Pasó por la casa De Esperando la Carrosa El primero Que aparente ¿Te lo contaron? Sí, sí, sí Bueno El primero Julio de Gracia Se suicidó de Gracia En esa época Yo no me acuerdo El año Googleá por favor En la muerte De Julio de Gracia No me acuerdo El año exacto Pero en ese año Cuando se suicida De Gracia Vecinos del lugar De la calle Echenagucía Dijeron haberlo visto Parado En la puerta En la vereda De la casa Fue en el año 89 El suicidio De Gracia La última muerte De Esperando la Carrosa Fue la de China Zorrilla No estamos diciendo Que hay una maldición Ni nada Con eso hay una historia A ver Si es la misma Que me contaron a mí Contame Gonzalo A partir de De la muerte de China Que juro que la amo Y para mí Es increíble Actriz Y persona Se corta el agua Todos los domingos Todos los domingos Pueden ir al barrio Y lo pueden ver Para que vean Que esto no lo tomen a joda Se corta el agua En toda la cuadra De Echenagucía Siempre hay una explicación Lógica Que es la que Yo lo sabía Lo del agua Que es la que Eso Solo los domingos Sí Y solo en esa cuadra Solo en esa cuadra Bueno Tampoco es lógico Que solo en una cuadra Permítanme Eh Dudar Que solo en una cuadra Baje la presión Cuando la presión baja Supuestamente En forma técnica No baja solamente En una cuadra Porque un caño Abastece Yo he estado de noche Y se escuchan Gritos De acción Parlamentos De la película Uno piensa Que son vecinos Pero los vecinos Dicen que no Los vecinos Están asustados Por eso no quieren salir Yo voy a tratar De reconocer De sacar algún testimonio Por supuesto Te lo voy a mandar Saqué fotos Fotos que no salieron bien La única foto que tengo La que te mandé Con la dueña de la casa Sí Y nada más De noche es imposible De noche es imposible De noche es imposible Es imposible De sacar alguna foto Esa es la que te iba Eso es lo que te iba a contar Eh Otros En este caso No vecinos del lugar Eh Conocidos míos En algún momento También es como un tour Cinematográfico De la ciudad de Buenos Aires Cuando viene un familiar Del interior Y alguien tiene auto Lo lleva a recorrer Bueno este es el obelisco Eh Hacés un tour Y la casa Esperando la carroza Forma parte De ese tour Cultural Donde a muchos Los llevan a Versalles Y les muestran Ven acá Se hizo la película Esperando la carroza Que tiene de particular La casa Que está igual En la película Entonces vos la ves Y estás Es como si estuvieras ahí Probablemente Los lugares Capturan energías Y lo que vos decís Igual trataron De cambiarle el color A la casa No está No está con el mismo color No está con el mismo color Pensaron Porque ellos Le hicieron Como la bandera Estaba pintada De celeste En la película Quisieron Llevar a una persona A limpiar la casa Le recomendó Cambiar el color Ahora está pintada Amarillo Pero igual Sigue Pasando lo mismo Hay cosas Que no quiero decir Porque se toma Un chiste La verdad Que no estoy para eso Porque yo quiero ser El documental Hay restos De puchero En el árbol En el cantero Del árbol Se encuentran Restos de puchero Hay gritos Fuertes Hay No sé Señora Que pasa Dicen que ven Señoras Por eso te digo Es una película De culto Y tiene Como A escala nacional El fanatismo De Star Wars Esperando a la carroza Entonces Lo del puchero Puede ser Algún fanático Que Propio del parlamento De China Zorrilla Yo hago puchero Ella hace puchero Yo sé que da para la joda Pero no estamos jodiendo Con el tema Puede ser O una broma Y lo de los gritos De acción Yo lo escuché No lo escuché yo Escuché el testimonio De alguien que dijo Se escuchan gritos A las 3 de la madrugada Héctor De los pasillos De los canales La Sala lo comenta Vos lo escuchaste En América Lo contaron O sea Pasa que Como todos estos temas Se toman para la joda Porque es lo más fácil Reírse Cuando uno no cree O cuando cree demasiado Y tiene miedo Te reís del otro Pero lo contamos Desde el lugar Más descriptivo Que podemos O sea Yo tampoco quiero calificar Porque probablemente También haya una explicación Racional Para lo del agua Para esto del puchero Puede ser una broma Es un chiste Pasar por la casa Esperando la carroza Y puede ser una joda Que alguien lleve puchero Por la frase Puede ser que hayan Se han grabado Muchísimos videoclips Ahí en la puerta De la casa Entonces digo También los invito A la plaza Héctor A la plaza Los domingos A la noche Y fíjense Que se ve El grupo de señores mayores Que acompañan A Antonio Por favor Por favor Tu twitter Al aire Arroba Gon Matrix Arroba Gon Matrix Arroba Gon Matrix Subí por favor Las fotos Que nos facilitaste Arrobame Yo soy Arroba Héctor Locutor Así Retuiteo Para todos los amigos Que están escuchando pop Pueden ver las mismas fotos Que me mandaste A mi WhatsApp Las podés subir a twitter Si 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 Como no Lo ultimo Te estoy diciendo Que se está La casa había sido restaurada Y se está resquebrajando La pared de la entrada Donde está la placa Que han puesto Que es Bueno Vas a ver la foto Que te voy a mostrar Está toda resquebrajada Y estaba pintada Hace muy poquito Gracias Gonzalo Te despido con esta información Te mando un abrazo Un saludo Beso Arroba Gon Matrix Seguilo Y ahora vas a subir las fotos Creer O no Siempre tratamos de ser Lo más Descriptivos posible Esto que cuenta Realidad O no No es ficción Testimonio de gente Que dice Haberlo visto Bueno Atención Es una tanda Lo que viene Una tanda Y a la vuelta La historia De el castillo El palacio de los bichos Que va a contar Pero también Vos estuviste presente En el lugar Vero Si De hecho Tuve la oportunidad Una vez de entrar Hace mucho tiempo Cuando Ese lugar Era un spa Habían logrado Instalar un spa Muy pero muy lindo Incluso hay fotos De figuras reconocidas Del ambiente Que han ido a ese lugar Y a la inauguración De ese lugar Al poco tiempo Quise grabarlo Para un programa De la mujer Que había en ese momento Y ya no me dejaron Casi Casi Al momento del himno Quiero titular La historia Que va a contar Verónica En la próxima hora El palacio de los bichos Tenemos un audio ¿Qué es ese audio? Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De hablar con una persona Que en su infancia Pudo entrar a ese lugar Porque como te conté Este edificio Luego de que estuvo cerrado Muchos años Y ahora en la historia Van a saber por qué Fue abierto Y comenzó a pasar De mano en mano Intentando Que algunos de los proyectos Que se llevaban adelante Fueran exitosos Algunos Como un hotel Por ejemplo Que hubo en un momento dado Utilizó Todos los pisos De este edificio Otros proyectos Como un salón de fiestas No Porque no necesitaban Utilizar Todos los pisos Bueno Esta persona Estuvo adentro De este castillo En una fiesta A ver qué dice Buenas noches Mi nombre es José Alberto Y yo tuve la oportunidad De ingresar en la mansión Fue hace muchos años Una fiesta De unos amigos De mis padres Yo tendría aproximadamente Unos 10 años Y recuerdo Lo que más me quedó Fue que se escuchaban Unos gritos muy fuertes Y unos zapateos En la segunda parte En la segunda planta De la mansión Recuerdo haber preguntado Si la fiesta En la que estábamos Continuaba arriba Y me dijeron que no Que estaba abandonado De hecho Y que no había nadie En la segunda parte La realidad es que No sé si eso era verdad O no O simplemente Se estaban riendo Porque yo era muy pequeño Así que bueno Esta es mi experiencia Dentro de la mansión En el próximo bloque La historia Sumo algo más Y ya vamos al himno Janet me escribe Dice Hola chicos La radio está buenísima Siempre escucho Con mi prima y mi tío Te cuento lo que le pasó A mi tío Una noche Tipo 8 de la noche Todavía era de día Estaba oscureciendo Fue a su terraza A bajar la ropa Y vio la sombra De un nene Lo primero que hizo Fue agarrar el celular Y sacarle una foto Pero apenas le sacó Ese nene corrió Y en la foto Se ve bien Como se va corriendo La foto la envió La foto De esta entidad De un chico La estoy subiendo ahora A mi cuenta de twitter Arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Numeral Tiembla Pop La entidad oscura De un chico En la terraza De una casa Mirala en mi twitter Arroba Héctor Locutor También la subí A mi perfil De facebook Que es Héctor Rosy Con doble S Y con y latina Héctor Rosy Mirala que ahí también Ves la foto No la subo a las redes sociales De la radio Porque hay un menor En el medio Ok Banquen un segundito Himno nacional argentino Y seguimos Con la trasnoche de pop Hoy especial Paranormal Con la trasnoche de pop